Está bien, me identifico con los colores, entonces vine como a traer mi touch. ¿Y ustedes ya la conocen? Pero se renueva mucho. Me cambio la peluca cada dos por tres, ahora me estoy viendo que estoy como en el fondo donde se me ve los pelos. Yo diría cada tres por dos más que para cada dos por tres. Sí, 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 a mí me crece mucho el pelo, entonces lo uso como... ¿Vio? Ahí está, la cámara me acerca, donde tengo que mirar. Aquella, por ahora, aquella. Ahí está, señora, ¿ve? Manda un beso. Me puse colorada, no se ve mucho, pero es medio colorado, al sol se ve mejor. Me encanta. Bueno, y estamos con Gretel Folmer, artista benadense, pero que además es representante de un montón de otros artistas, así que como siempre, gestionando fechas, produciendo, y ahora se vienen las vacaciones de invierno, Gretel, así que... A full, vacaciones de invierno a pleno. Para los más chicos, pero también para quienes deseen ir a acompañarlos, no deben ir, y para quienes busquen la excusa y acompañen también. Sí, total, total. La idea es esa, la idea es plantear algo que sea tan divertido, que tengas ganas de buscar un niño o niña de la familia para venir. Exacto, o un poco más allá, yo he buscado los de mi amiga, por ejemplo. Ah, buenísimo. Porque en mi familia no hay muchos, pero... Puede ser una tía copada. Exacto. La que hoy vino con nosotros es Gretel Folmer, pero estás preparando fechas para Crapodina. Crapodina, siempre en vacaciones de invierno, es la que más trabaja. Nos grabó un videíto, le hiciste grabar un videíto, así que si te parece, vamos a compartirlo. Después charlamos de todo. Bueno, ¿quién es Crapodina? Empecemos por ahí. Muchos la conocen seguramente. Sí, Crapodina es mi payasa. Un poquito técnicamente hablando, en teatro uno arma un personaje. La Olga es un personaje. Crapodina es mi esencia. Al contrario de cuando uno busca un personaje, el payaso es lo que más uno es. Lo que uno es, puesto en la lupa, eso es lo que es un payaso, una payasa. Eso es, Crapodina soy lo más yo posible, me parece que soy. Por eso es un personaje que para mí es sumamente liberador y nada, como que me enternece, muestra mi parte tierna, que yo habitualmente no sé si la muestro así tan naturalmente. Esa es Crapodina, mi payasa. ¿Por qué se ha bautizado así? Siempre me gustó la palabra. La verdad que no tenía ni idea de qué era. Sabía que era una parte de un auto, pero no sabía bien qué era. Me gustaba cómo sonaba y como Crapodina habla así, medio entre ruso y alemán. Para el que no conozca, Crapodina habla un poco así como ruso, alemán, hablando como salió de las palabras. Dete a gente, yo empecé a decir un día las palabras, dete a gente, y ahí me quedó. Y ahí me parecía que Crapodina entraba bien con la forma de hablar, y ahí me quedó Crapodina. Siempre una palabra que me gustó, me sonaba como divertida, y ahora sé que es una parte del auto, pero no sé bien qué. Pero me dijeron, la otra vez un hombre, cuando le dije que mi coche se llamaba así, me dijo que la Crapodina del auto era como muy importante. Me dijo que era como el alma del auto. Entonces, más me gustó, más me gustó. Qué linda definición. Sí, era como la conexión entre la caja de cambio y el motor, una cosa así como bien que no sé, pero... Y tu Crapodina es con K, ¿verdad? Sí, solo para diferenciar. Esta Crapodina, claro, es con C. Bueno, habría que buscar, ¿qué es una Crapodina? Esto es todo en vivo, así que vamos... Sí, sí, sí. Es una autoparte que está dentro de la casoleta, se trata de un rodamiento plano que tiene como objetivo hacer que el giro de las ruedas sea, sí, no sé qué cosa, bueno, el giro de las ruedas... O sea, es para que ande el auto, es para que ande el auto, si no tenés una buena Crapodina, no te ande el auto. Exacto. Así, si no tenés una buena Crapodina, no te ande la vacación de invierno. Claro. Se te atranca la vacación de invierno, ¿entendés? Ahí está. Y en este caso, ¿qué es lo que propone Crapodina? Porque vos decías que vos te deja esa esencia, pero ¿qué estilo de payasa es? Y Crapodina es mandona, es de que le gusta que hagan cosas, es directiva, yo soy directiva, entonces yo tengo un gen alemán y Crapodina lo distribuye claramente, entonces es del que le gusta hacer, a Crapodina le gusta la acción. Y como todos los años tengo que pensar una propuesta nueva, pues hace muchos años que trabajo acá y el público es el mismo. Tengo, no porque sea vieja señora, pero le voy a decir la verdad, tengo gente que ha venido a mis funciones siendo adolescente y ya viene con sus hijos. Ahí tenemos la Crapodina en pantalla. La Crapodina, mirá, en pantalla. Literalmente de lo mecánico. Una porquería, un coso redondo. Y bastante reluciente con la Crapodina payasa. La verdad que soy más linda que esa Crapodina. Muy reluciente. No, poneme a mí, poneme a mí, que vendo más que eso, ahí está, no, no. Así que bueno, eso que te digo. Pero tengo, mirá, me cortaron con la Crapodina, pero escuchá que te voy a hacer una confesión que denota mi edad casi. Pero tengo gente que ha venido a traer a sus primitos, a qué sé yo, adolescentes que han venido forzados a ver qué lindo circo, que fue una cosa que hicimos hace muchos años, y ahora vienen con sus hijos, sus hijas. Bueno, al menos no con los nietos ya. Bueno, pero fíjate que ya estoy grande. Y me dice, ay, yo venía cuando era chica y ahora traigo mi hija. Ay, ¿cuántos años tenés, corazón? No sé, 20. Bueno, una madre jovencita. Bueno, tengo gente que... Y bueno, es que en Crapodina nací hace mucha juventud, hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Así que, bueno, nada, eso. Entonces, como todos los años tengo que reinventarme, este año me di cuenta que los niños, las infancias últimamente, no son infancias de mirar y quedarse quietos, como éramos nosotros, como ustedes ya no tanto, pero bueno. Estas infancias de ahora necesitan moverse, necesitan ser parte de lo que acontece. Estoy viendo eso, me pasa con los cumpleaños, cuando yo voy a hacer burbuja, los pibes necesitan meterse. Entonces, bueno, digo, voy por ese lado, vamos por ese lado. Entonces, la propuesta de este año es con Crapodina, voy a estar de Crapodina, pero es más que un espectáculo, un taller. Es como una hora de juego. Tengo dos grupos pensados, ¿no? Para los más chiquititos, de dos a seis años, están invitados a venir los peques con un adulto. Puede ser la abuela con el nieto, la vecina con su sobrina, no sé, así. Un adulto y un niño. La idea es que venga a jugar, a formar parte de esto, ¿no? ¿Al adulto le haces revivir al niño? El adulto juega con su niño interno y trae a un niño a disfrutar. Y la idea es que, bueno, esto, vamos a hacer juegos con distintos elementos, contar historias, vamos a jugar durante una hora. Cuando termina se van a llevar un regalito, unas cosas lindas pensadas. Y después tengo otro taller pensado para más grandes. Los más grandes, los más grandes de siete a once, que ya son preadolescentes, ¿viste? Están súper cancheros. Esos vienen solos. Vienen solos, armás tu grupo, tu grupo del club, de tus primos, qué sé yo, no sé, tus amigos, tus amigas de siempre. Un grupo y te venís a... Y los más grandes tengo algunos días. Ahí lo teníamos en pantalla. Después cualquier cosa lo buscan en mis redes sociales. Allí lo tenemos. Si querés mencionarlo también. Ah, está. ¿Ves? Voy a estar las dos semanas de vacaciones de invierno, de jueves a domingo, en Don Juan. Perfecto. Mitre y Moreno. El salón de eventos, que es un salón grande, hermoso, con un montón de luz, pleno centro, fácil de estacionar, todo esto. Y para los más grandes estoy algunos días, no todos los días. Para los más grandes estamos el 20 de julio, arrancamos con el 20 de julio, que es el Día del Amigo. Sí. Entonces el grupo de adolescentes ahí de entre siete y once, se arman un grupo de amigos y vienen a festejar jugando propuestas copadas que va a tener Crapodina para los de esa edad. Entonces, bueno, te vas fijando ahí en la agenda cuando los peques todos los días de cuatro a cinco y los más grandes, algunos días, que están todos en las gráficas, de seis a siete. ¿Qué cantidad de criaturas pretende tener con Crapodina? Perfecto. Treinta niños. ¡Ah, qué desafío tiene Crapodina! Treinta niños. Nah, pero bueno, es lo que tiene una maestra todos los días de su vida. Tal cual. Fíjate, no es menos que eso. Así que el cupo es súper limitado, 30 peques con sus adultos y el grupo más grande si son 60. ¿Por qué no voy a estar sola? Crapodina tiene una secretaria este año, que es Fiamma, Fiamma Casadei, que le mandamos un beso, que nos iba a estar mirando en vivo. Fiamma va a estar haciendo las veces de secretaria. De Susanita, yo le decía cuando cocinaba Nilda de Siemensuk, se me cayó una sota acá lo que digo, pero Nilda de Siemensuk tenía su chichita, yo no sé si era chichita o cómo se llamaba, que la asistía. Bueno, Fiamma va a ser las veces de asistente de Crapodina, pobre la va a tener sonando Crapodina, porque soy mandona. Así que Fiamma va a estar haciendo ese papel. Por eso me animo a tener 60 chicos preadolescentes, porque tengo un otro que juega conmigo. Entonces, bueno, la idea es esa. Bien, y más allá del jugar, ¿qué buscás promover quizás más allá de la diversión? ¿Con ciertas emociones? ¿Directamente el juego? ¿Tal vez la reflexión desde algún momento? Con lo más chicos, volver a esto, que la función de este espectáculo en particular no es dejar al niño irse, sino involucrarse. Yo primero lo pensé, porque algunas personas me dijeron ir, pero los padres necesitan algún lugar en donde dejar al chico irse, no sé si se van a querer involucrar. Y después le empecé a preguntar a otras personas, y hay un montón de personas que sí tienen ganas, que sí tienen ganas a lo mejor en vacaciones de invierno de tomarse un rato para venir a jugar con su hijo, con su hija, con su nieta, aquello de las abuelas, venir a tomarte un rato de la tarde, que es tranquilo que no la voy a hacer sentar en el piso, si no puede, nos vamos a adaptar, no se preocupen, no hace falta ser eximio deportista ni nada de eso, es fácil. Y la idea es esa, conectar, conectar con lo que somos, con el otro, con la mirada, con jugar y divertirse. ¿Vos le estarías regalando el lugar y el tiempo que muchas veces tal vez algunos se lo harán, lo tienen? Total. Si no está la invitación hecha, solo hay que ir. El espacio, el espacio que propicie esto del encuentro, de jugar, de encontrarnos, con trapos, tiramos el trapo para arriba, nos metemos abajo, nos escondemos, nada, no voy a decir demasiado, porque si no estoy haciéndome spoil yo misma, pero bueno, básicamente eso. ¿Y cómo te proyectás con la otra camada, con los de 7 a 11, que tal vez ahí tenemos niños? Y ahí ya vamos a armar historias, vamos a profundizar. Lo definía, fresas, adolescentes y donde quizás, no sé si decir, lo que antes se vivía a los 14, ahora llega tal vez a los 11. Y así cada vez más rápido en algún sentido. Así que, ¿cómo se plantea, Crapodín, ahí la oportunidad? Bueno, son dos propuestas distintas. Si bien la idea es de jugar, jugamos de distintas maneras. Con los más grandes ya va a haber historias, vamos a armar un taller de teatro, de eso se trata, con los más grandes específicamente, vamos a poder contar una historia al final del taller, mostrarnos entre nosotras las historias que armamos, bien, bien como un taller de teatro. O sea que la idea es esa, jugar a hacer otros, a hacer otros en otros espacios. Y vayas a ver cuántos actores y actrices les das vida. Ojalá, ojalá, ojalá así sea. Otros han puesto su varita sobre mí, me encantaría poner la varita sobre los otros y que cada uno descubra lo propio que tiene, ¿no? Que en los niños ya es natural, a nosotros nos cuesta desacartonarnos y jugar. Los chicos juegan y es eso, es poner al grande que tiene uno detrás del niño que somos y dejar que el niño juegue. El niño va a jugar, naturalmente. La propuesta es más que nada para el grande que venga a coparse con el chico. Y en este caso hablábamos de lo que vos buscas generar en todas estas cantidades de niños que van a asistir. ¿Hasta quién te dice que se arma alguna combi desde algún pueblo, localidad de la región y se viene para acá? No sé, quiero decirte, de firmar, ya me llamaron y voy a llevar la propuesta esta a firmar. Así que les mando un cariño a la gente de firmar. Yo también no puedo decir nada porque no lo cerramos, pero, o sea, digo, hay un par de días que están abiertos. Todavía si estás en un pueblo, me estás viendo y querés llevar esta propuesta al pueblo, no digo que no. Muy bien, perfecto. No digo que no. Siempre dispuesta, porque sabemos que recorres kilómetros y kilómetros con la producción de todos los personajes y artistas que haces. Ahora, ¿qué te genera a vos hacer todo esto? Vos decías hoy, bueno, la crapodina, me permite esto y aquello. Y verlo finalmente en escena, todo lo que idealizaste, proyectaste y finalmente estás concretando. Este año me pasó que un montón de gente, alguien se cruzó con una de mis hermanas y me decía, Greta le está viviendo en venado, le preguntaba, porque estaba como a media alejada de las redes, como que no estaba subiendo tanto contenido. Me pasó que en un momento estaba en blanco. No sé, ¿era mayo? Sí, mayo, me parece. Y no se me ocurría nada nuevo, ¿viste? Y digo, ay, qué... Y es que todo el tiempo estás explotando de creatividad. Y aparte que sea entretenido y que la gente se cope y que tenga ganas y que sea distinto a un montón de otras cosas que hay en el mercado, que están buenísimas. Digo, bueno, ¿por dónde voy? Entonces estuve medio en blanco. Y ahora, y una vez que lo veo, que me llega como la musa me tira así como toda la información completa, la veo y ahora tengo una ansiedad de que llegue a las vacaciones porque lo quiero ver en escena, quiero jugarlo. Ya sé de qué se trata el juego, ahora quiero ir a jugarlo. Me pasa eso, me genera ansiedad. Y más allá de toda la experiencia que venís teniendo en estos años, desde todas las explosiones y manifestaciones artísticas que haces, también te estás formando desde lo docente en el teatral. Ah, mirá, sí, lo he pensado, sí. Que justamente va a tener que ver con un taller también. Yo lo relacioné desde ese lado. Sí, sí, es verdad. Estoy haciendo el profesorado de teatro en la EPA, en la Escuela Provincial de Arte. Bueno, y mi compañera, Fiamma Casadei, somos compañeras de la clase... Volví a ser alumna de Horacio Martínez, le mando un cariño a mi gran maestro. Él que sí fue realmente que puso su varita sobre mí. Cuando yo no pensé nunca que podía ser la actriz. ¿Tu profesión cuál era en sí que nos has contado? Yo soy terapista ocupacional. Soy terapista ocupacional y empecé a hacer teatro con Horacio y con Andrea Soldini, que daban un taller en el Galpón, hace muchos años atrás, que no importa, señora, cuánto. Orgullosamente podés decirlo, sabio. Tengo 44 años, señora. Hermoso. Estoy divina. Hace un montón de años, dice, este taller, solamente para tener herramientas para trabajar en el consultorio. Nunca me imaginé que ya no iba a trabajar en un consultorio, que me iba a dedicar a esto de lleno. Así que, bueno, he vuelto a ser alumna gracias a que Andrea me llamó para invitarme, me anoté al profesorado este año y volví a ser alumna de Horacio. Así que, con un montón de compañeros, teatreros viejos, así que estuvo buenísimo la incursión de vuelta en la cuestión educativa formal. ¿Y ya habías tenido alguna experiencia laboral con FIAMA o lo teórico académico las unió? No, no, nos unió el taller. Ya la pusiste a laburar. Sí, nos unió el taller, vimos que teníamos energías parecidas en la escena, vimos que somos así chispitas, porque hay que seguirme también. Yo reconozco que tengo un hormiguero debajo del culo, como dice la vieja. Pero es algo que te da las experiencias que vas cosechando también en tu vida. Vi eso, vi que FIAMA tenía una energía parecida, cuando le conté la propuesta le encantó, así que nada, estamos ahí embarcadas en la misma barca. Todo esto que nos estuviste contando va a suceder en dos semanas. En dos semanas, del 17 en adelante, o sea, el 17 arranca de vacaciones. Me refiero a dos semanas de duración, porque estamos a menos de una semana de todo este estreno. Sí, sí, sí. Esto arranca el 19 de julio, miércoles 19 de julio, en adelante, de miércoles a domingo, en Don Juan, Mitre y Moreno, la entrada sale en 1.500 pesos. Nada, señora, un paquete de yerba, sí, más o menos. Aparte es invertir, como siempre decimos, no solo invertir, es regalarse un momento. Exactamente, y en todo lo que vos propusiste, sino también fundamentalmente bancar a los artistas benadenses que tanto hacen y tanto dan, y bueno, sabemos las propuestas de la calidad que son. Yo siempre pienso, la entrada a todas las cosas que hago, teniendo en cuenta que yo tengo tres chicos, entonces pienso, ¿cuánto sale el cine? Bueno, hasta el cine llego, bueno, con el cine, si yo pudiera ir al cine con los tres chicos, sí puedo, listo, más o menos por ahí va la entrada. Siempre pienso, lo pienso en relación a las economías reales. Y a tu propio bolsillo. Sí, tal cual, de todas las casas. Así que está pensado desde ahí. Espero que así suceda y que todo el mundo pueda llegar a participar de esta propuesta, que está buenísima, a mí por lo menos me genera mucha expectativa, tengo ganas. Es algo diferente, porque si bien siempre haces cuestiones diferentes, antes nos teníamos más acostumbrados a llegar al teatro y si bien las criaturas obviamente se iban a parar, gritar, saludar, participar, no era directamente... A sentarse a ver, claro, hasta ahora era sentarse y ver. Y ahora es poner el cuerpo a jugar. Exacto. Sentarse a jugar. Un rato nos sentábamos, nos presentábamos, que yo, pero después ya salimos a jugar. Bien. Gretel, como siempre también, ah, estás con un taller de teatro para adultos también en la asociación española. Ese terminó el jueves pasado porque era un taller corto, fue un taller de tres meses, que estuvo buenísimo, les mando un cariño a todos los que estén viendo el taller. Terminó porque la idea era hacer abril, mayo, junio, claro, abril, mayo, junio, cortamos julio y agosto, porque yo ya sabía que iba a estar abocada a vacaciones de invierno y a día del niño, a agosto tengo día del niño full. Y entonces después lo vamos a retomar septiembre, octubre y noviembre. Bien. Así que ya volverán a tener datos porque quedaron todos enganchados, así que ya les volveré a contar del taller para que se vuelvan a enganchar. Y a propósito, aprovechamos a preguntarte, además de Crapodina, ¿cuáles son esos otros personajes que siempre están en tu vida, que te hacen trabajar, que los haces trabajar, para quien necesite quizás? Bueno, la Olga es como la más conocida de mis alter egos, la Olga es una señora de ruleros y batón, que va todos los cumpleaños 50, 80. Ah, te acopó el Prado de María. Sí, estuve en el Prado de María, que eso fue histórico, un montón de gente, estuvo buenísimo cuando salíamos de la pandemia, que la gente ya me da cuenta que no se animaba todavía a entrar a los teatros, hicimos función con sombrillas y reposera en el Prado de María. Tengo que retomar eso, apenas vuelva el calorcito. Que lo has intentado, pero las condiciones climáticas en este último tiempo. Dos veces, las últimas dos veces lo tuve que suspender por el... Bueno, eso es lo que tiene trabajar en la ley del libro, yo ya sé que esas son las reglas del juego, pero ya volveremos con la Olga. Después tengo la señorita Zulma, que también en septiembre para el Día del Maestro sale un montón, que es una docente jubilada, docente de las de antes, de puntero y disciplina. ¿Cuál más? Tengo el Cholo, que fue como la última adquisición. El Cholo es un mozo, que creé el año pasado para las fiestas de fin de año y eso. Tiene una prótesis dentaria que me hizo Carlitos Rimoldi, que le mandó un beso, que tiene todos los dientes para afuera, así, una característica... No traje fotos de todos estos personajes, pero... ¿Se acomodó con la cuestión del oculista? No, no, sigo mal con la vista, porque la última vez que vine le contaba a Renata que tiene tanto aumento, conseguí unos lentes en una feria usada, en una feria de antigüedades, y tiene tanto aumento que la primera vez que lo hice al Cholo, lo hice en una fiesta que veía unas columnas de vida, en una fiesta muy hermosa, un salón divino en Chascomús. Una de las primeras veces que lo hacía, me puse los lentes y en un momento me choqué con una columna espejada, pensando que era otra persona, le fui a pedir permiso y era yo misma y me choqué de frente con la columna espejada, pensando que era otra persona. La gente se rió, pensando que era parte del número, pero no, la verdad es que no veo nada con esos lentes. Bueno, a ver, ¿hay alguna óptica que esté teniendo a disposición lo que necesita el Cholo? No sé, tengo que adaptar esos lentes o ver por arriba o ver por abajo, pero bueno, sí. Con los dientes no tuve problema, con los dientes no tuve problema, encajan perfectamente, me tengo que poner el corega, que esto maneje después con mi diente, me queda una sensación pastosa, pero bueno, nada, lo lavo y no pasa nada. Pero con los lentes estoy teniendo un problema que todavía no resolví, pero bueno, como ahora no estaba usándolo en este tiempito, quedó en stand-by para resolver el tema de los lentes. Para hacerle chape pintura al Cholo. Y después también tenés a esta que se luquea con el animal print azul. Ah, la estela, claro, la estela. Con la estela estuve la semana pasada en Casilda. Mirá, ah, que viajó la estela. Llegué en el coche, dos horas de viaje la estela producida, montada así, en el remis, así, dos horas. Me saqué la peluca, porque en un momento tenía la peluca así apretada, digo, voy a llegar a Casilda con los ojos para afuera. Así que me saqué la peluca, todo, y después llegué, me monté y entré. Fui a los 40 años de Ivana, que le mando un cariño si está Ivana mirando o no. Y estuvo buenísimo porque eran todas mujeres que no me conocían. Llegué por recomendación de otro gran humorista, Christian Pisicini, que si alguien lo conoce, un gran humorista de firmar. Que bueno, como él no podía, pasó mi número. Y también eso, también es un orgullo cuando alguien que vos admirás te recomienda. Es un reconocimiento hermoso. Así que, bueno, nada, sí, estoy ahí. No estoy tanto en las redes, pero sí, estoy trabajando. No se preocupen que estoy trabajando. A veces uno está más para adentro y guarda su lugar para afuera menos. Pero bueno, a veces no tenés ganas. Señor, usted tenga que entender que yo no aparezco tanto en las redes a veces, porque hay que loquearse, hay que acomodarse. El invierno es muy del pijama, ¿viste? De los bigotes. Usted me ve así, pero yo hoy a la tarde me saqué el bigote para venir a la tele, señora. Entonces, o sea, no se puede estar espléndida siempre. Si no estás en las... Bueno, sí, pero si no tengo que... O vivir a filtro, poniendo filtro todo el rato. Oh, bueno, no siempre se me ocurren cosas interesantes. Y para decir paparruchada a veces ni aparezco. También te han hecho crear algunos personajes para algunas marcas. O sea, estuviste manejando algunas importantes maquinarias agrícolas también. Sí, estuve manejando cosechadora y todo, que eso fue una re-experiencia ahí. Estuvo buenísimo. Manejé unas máquinas increíbles a muchos, a altura del piso. Sí, estuve en la Expo Agro. Estoy... En relación directa a ahora está como frenada, porque están como en otros temas. Pero la polaca, la polaca, que fue en relación al campo. No puedo decir marcas porque no me están pagando en este momento, pero... Nada, bueno, así que ahí también tengo... Puedo hacer personajes a medida también. Perfecto. Tuve un personaje que nació y murió. Fue para una marca importante de un supermercado mayorista campeonato. Sí, me acuerdo. También. Ese personaje fue solo para esa marca. Durante un tiempo usaron el personaje y después me dijeron, mirá, vamos a prescindir de tu servicio. Bueno, listo. Al cabo que ni quería. Y ya está. Listo. Pero bueno, así que... Pero seguramente van a llegar a un desafío. ¿Qué te lo hago? ¿Y qué? Que seguramente van a llegar nuevos desafíos. Ah, sí, porque puedes estar siempre. Y a seguir estrenando personalidades. Siempre. Con decencia de Gretel. Todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, sí. No puedo escapar. De mi Gretel no puedo escapar. Voy a terapia para ir para adentro, para ir para afuera. Así que... Tal cual. En esa estoy. Vamos a despedirnos, pero antes, porque hemos charlado bastante de tu mundo artístico. Claro, al menos algunos aspectos porque cada uno podríamos profundizar y seguramente ya llegará el momento de hacerlo. Pero vamos a, por favor, repasar las invitaciones con el flyer en pantalla. Para que ustedes recuerden lo que nos ha convocado ahorita e inmediatamente. Ahí está. Vacaciones de invierno. Del 20 de julio en adelante. De jueves a domingo. De 4 a 5 de la tarde. El grupo de los pequeños, que tienen de 2 a 6 años. Y de 6 a 7 los más grandes, los teens, que tienen de 7 a 11 años. Ahí tenés los días. Algunos días tenemos adolescentes y otros días no. Los chiquitos están todos los días de 4 a 5 y algunos días tenemos para los adolescentes que vas a mis redes y los ves. Sale 1.500 pesos por día, por persona. Sí, por día. Podés venir las veces que quieras. Claro, eso te iba a decir. Podés venir las veces que quieras porque todas las veces la interacción en el jugar es distinto. Así que pueden venir que siempre la propuesta es distinta. Moreno y Mitre en Don Juan y nada, eso. Se van a llevar regalos cuando nos vamos y va a estar buenísimo. ¿Cómo pueden hacer alguna otra consulta, coordinación que necesiten? Por cualquiera de mis redes. Mi Instagram es Gretel Follmer, así como suena, o por un WhatsApp, que está el número en la gráfica también ahí. Si lo quieran atar. Digámoslo. 3-4-6-2-56-9-1-65. Ahí mismo se las reserva. Hoy me escribió una señora muy organizada, por cierto, para pedirme reservar para el 19 de julio. Que yo, si no fuera que tengo que trabajar ese día, no tengo ni idea de qué voy a hacer el 19 de julio. Esta señora muy organizada ya me reservó para el 19 de julio. Así que te digo, si querés, ya veo que la gente se está organizando. Si te querés organizar, por ejemplo, el 20 de julio, que me parece que va a ser un día que va a ser movidito, los teens te diría que ya vayan armando grupo y vayan reservando porque se va a recontrallenar y va a estar buenísimo. Si no, después se van a quedar con la sensación amarga. Se van a quedar con la gana. ¿Dónde vas a estar el Día del Amigo? Que no sea más copado, que aparte es mi cumpleaños el Día del Amigo. Así que, olvídate, vení. Con Trapodina, con tus amigos, con el cumpleaños, un fiesto. Gracias. No, gracias a ustedes y a toda la gente de Venado, que se prenden en todas las propuestas que hago. Antes de irme, ¿puedo nombrar los tres o cuatro auspiciantes que tengo? Dígalo, dígalo. ¿Puedo? Crepodina este año tiene auspiciantes y quiero nombrarlos porque me auspician casi siempre y les mando un cariño grandísimo, grandísimo. A la gente de Calza, lindo, que siempre me respaldan. A la librería Newbery, acá camino al cementerio, la librería Newbery. A la gente de Pindapoy, fíjate la que te digo, Pindapoy subvenciona a Crapodina. Y a la gente de Maderita San José, la mejor juguetería de Venado, porque aparte son juguetes que te enseñan a pensar. Gracias, Gretel. No, gracias a ustedes. Un beso grande. Ahora sí, una vez más, disfrutamos. Y a mí, como siempre, me duelen los cachetes. Gretel me puede estar contando algo un poco más serio, pero yo desde que... Pero no dije nada tan desopilante. Pero no sé, despertás eso en mi alma, como esa variedad de personajes que sos, que tenés desde... Así que te voy a esperar a jugar en la vacación de invierno. Seguramente. Y te voy a filmar y voy a mandar a la tele para que te pongan filmando. No, no voy a estar haciendo nada malo. Pretendo ser quien... Mejor propaganda que una señora serie de noticieros filmando en cuatro patas, jugando. Me encanta. Ahí está. Y yo me iré a tocar directamente, si algún día soy madre, lo voy a tener que hacer. Por supuesto, se me toca. Ahora sí, nosotros vamos a hacer una breve pausa, como guste mi compañera.